Música Nazco en un pueblito de la antigua provincia de Oriente, en Cuba, en la región de Guantánamo. El pueblito se llama Bombí y no aparecía en los mapas de aquellos tiempos. Nazco en el año 1950. Nosotros éramos cuatro hermanos, dos chicas y dos chicos. Y que recuerde, nosotros jugábamos con bueyes imaginarios, a ver si me entienden. Una lata, un bote de leche, una lata de leche con dos rueditas que lo hacía papá. Y con una soga se arrastraba por el fango o por la tierra, por donde también íbamos. Bueno, esos eran los huevos. Las chicas con una mazorca de maíz sin maíz. Mi madre le hacía sus muñecas, se las hacía de trapo y eso. Pero juguetes como tal, fue mucho más tarde. ¿Qué signo de los roscopo eres? Bueno, yo soy piscis a la mitad. O sea, 10 de marzo, soy piscis. ¿Y ejerces como piscis? Sí. Soy pisiano. Pisiano, sí. Enamorado, sentimental, amante, llorón. Todas esas cosas, sí, sí, lo reconozco. Primero quería ser chofer. Era lo que, sí, me gustaba, porque recuerdo que en un viaje que hicimos a La Maya, que es en otra región de la provincia de Santiago de Cuba, yo hacía hasta el sonido del carro. Y iba detrás sentado con mi madre, que lo recuerdo. Yo recuerdo que tomamos el carro en el paradero del Manguito porque íbamos a Santiago de Cuba. Pero un poco después quería ser aviador. Era lo que me gustaba. Aviador por los aviones. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? A los seis años. ¿Y recuerdas cómo se llamaba? La recuerdo y recuerdo el nombre de su marido. Porque era casada. Sí. Ana estaba casada con Álvaro Casas, el hermano pequeño de Zeneño y Julio Casas. Allá, en aquel momento. Sí, me enamoré. Pero, pero, ¿te enamoraste? ¿Entonces era una mujer mayor? 21 años y yo tenía seis. Eso lo recuerdo como ahora que lo estoy recordando. Luego, el amor platónico de mamá, lógico, porque eso es indudable. Pero esa fue la primera vez que me enamoré. Que yo recuerdo que después, en enamoramiento no queda otra. Pataletas y todo de niños con seis años. Pero sí, de la cultura. Bueno, a los once años, en el año 1961, viviendo en mangos de polilla, allí llegó un alfabetizador y nos alfabetizó a los cuatro, porque bueno, mamá y papá habían estudiado hasta cierto punto, hasta el cuarto, quinto grado de la primaria, y nos enseñaban cosas. Sobre todo, respeto, pero, hasta los once años yo fui analfabeto. A la edad de doce años, al final, doce años, ya llegamos a vivir a Santiago de Cuba. Y ahí comencé mis estudios en la escuela número treinta y nueve, Rafael María Portuno Tamayo, que estaba en los altos de Quintero, donde después fue una base de autobuses. Y, hasta el cuarto grado, estuve ahí, año sesenta y tres final, porque como tenía doce años, y tú sabes que el segundo grado, los niños de segundo grado son siete, ocho años cuando más, y yo con doce parecía el padre. En aquellos momentos, se hizo un plan de aceleración para el estudio y se me incluyó. Y cuando nos mudamos desde ahí, de los altos de Quintero, hasta el lugar donde actualmente vivo, allá en Altamira, en Pensaremos, me pusieron en la escuela Pepito Tey, en el cuarto, quinto grado, porque me habían hecho aceleración. Me gradué de sexto grado, porque trabajaba, por supuesto, empecé a trabajar a los catorce años, haciendo de todo. En aquel tiempo, algo del año sesenta y cuatro. Y empecé a hacer de todo. Ahí hice la secundaria por la noche, y a mis quince años empecé a trabajar ya, diciendo que tenía dieciséis, en la forestal, o sea, limpiando montes y eso. O sea, no había comenzado los estudios, pues, que estuve posteriormente. Después que hice la mili, vine a, volví a Santiago de Cuba, estudié derecho laboral hasta técnico medio, y empecé a trabajar como jefe de recursos humanos, o jefe de personal en diferentes empresas. ¿Tu contacto con el mundo de la música, cuándo empieza? ¿Quién te mete a ti el gusanillo? Bueno, el gusanillo, mi madre. Mi madre cantaba todos los días, en los capitales, aquí, yo la escuchaba cantar, y las canciones de aquellos, bueno, anteriores y de aquellos tiempos. Escuchaba Chapotín, porque ella cantaba Que se puñan, de Lili Martínez, y otros temas, ¿no? Y entonces, cuando escuché, porque me hubiera de la radio, con doce años, porque escuché la radio, porque me hubiera de esto. Y a partir de ahí, mi hermano, también, mi hermano y yo, cantábamos por placer. Hoy, ¿a quién le regalarías un ramo de rosas? A Ercilia Daquín Fernández, mi primera profesora. O sea, mi primera maestra, la que me enseñó, me recuerdo que daba español, o sea, que tenía la lengua española, y siempre me dijo, tú puedes llegar hasta donde quieras, no importa los años que hayas perdido, pero puedes llegar hasta donde quieras. me enseñó mucho de literatura, me dijo que leyera, sobre todo leer, que mis estudios, porque si fueron, cuando aprendí a leer, lo leía todo, y yo leía la prensa entera, desde los titulares y todo, noticias, todo. y el primer libro que leí fue Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Sí. Para ti, ¿qué hay después de la muerte? Después de la muerte, la muerte. Yo no creo en la resurrección, no, es una oscuridad que todavía nadie me ha dicho, o sea, ha regresado a decirme que hay, creo que la vida es la vida, y hay que amarla y disfrutarla. Después de la muerte, para mí, no, no hay. Sé que mamá está muerta, dicen que hay un plano extra, extraterrenal, o como sea, pero no. Después de la muerte, es la muerte. ¿Qué tal se te da la cocina? Bastante bien. Sí. Mi madre, nos enseñó, a los chicos y a las chicas, a hacer de todo en la casa. Yo lavo planchos, cocino, bueno, de todo. Atiendo una casa y cocino. Yo cocino a mi forma, con lo que aprendí de mi madre y con lo que aprendí, con los ingredientes que tuve aquí en España cuando llegué, y sí, yo cocino. Yo cocinaba en mi casa, todo el tiempo. ¿Y cuál es tu plato preferido para comer? ¿Qué es lo que más te gusta? Bacalau. Bacalau. Sí. Bueno, soy del mar. Soy Pisces y me gusta, soy hijo de Yemayá con Changó, que eso es o ni o ni, pero me gusta todo lo del mar. No soy muy comedor de carne, no me gustan las sopas, ¿sí? Pero sobre todo, los pes... Iba a Bacalau. Me gusta el Bacalau. ¿Fumas? Sí, desde los 11 años, y eso se lo debo a papá y a mamá. Que, cuando no tenía... Estaban realizando alguna labor, tenían el puro, pequeño, así, te decían, dale candelo, préndelo. Y allá iban el niño, y a partir de ahí, a los 11 años, mi padre me iba fumando la primera vez. ¿Qué lugar escogerías para descansar? Una semana, en tres lugares. En España, en Cuba, y en el resto del mundo. ¿Qué lugares específicos? O sea, elijo uno... Uno de cada sitio. Ah, uno de cada sitio. Elijo uno de cada sitio. Bueno, en Cuba, me pasaría una semana, en la Sierra Maestra, en el Saltón, que es un campismo que hay por ahí así, en los cafetales, caminando, por ejemplo, ahí en Cuba, lo haría, lo haría allí. en España, me iría a Galicia, en... Bueno, ahora tengo, estoy ambivalente, porque no conocía Santander. No conocía Santander, y Santander me ha dejado, porque conozco Andalucía, pero Santander me ha dejado, Cantabria, la parte que he visto, Santander me ha dejado muy... muy ilusionado. Y... la región de Salerno, en Italia, hasta Palinuro. Así. Allí en Palinuro, Pichota, Palinuro, me pasaría una semana. ¿Eres devoto de algún santo, alguna virgen, bueno, algún orisha? Sí. Dos orishas. Yemayá y Shangó, son los que... los que van conmigo. Según me han dicho los que saben, yo no... Iború. Sí, como siempre. ¿Recuerdanos alguno de los días más felices de tu vida? El nacimiento de mi chiquitica. En el año 75 nació mi... mi pequeñita, que hoy, hace poco, el día 4 de junio, hizo 46 años. Tenía dos chicos, pero bueno, nació la chica. Otro día feliz fue cuando... por... la música que hacíamos, con melodías de ayer, pudimos viajar fuera de Cuba y tocamos en un escenario en la isla de San Andrés, en Colombia. Han sido unos cuantos días felices, ¿no? Llegar a España, o sea, haber salido de Cuba y llegar a España, conocer otras... la otra cultura, otras amistades. Yo he sido feliz dentro de toda mi vida, sí, he sido feliz, altos y bajos, pero siempre... Yo me considero una persona feliz y realizada, ¿sí? He tenido días malos, pero han sido los menos, de verdad. Tengo que decirlo. ¿Tienes alguna manía confesable? Soy un poco... hasta cierto punto, un poco intolerante con muchas cosas. Esa es mi manía. Y aquí la perfección. Me gusta... me gusta la limpieza. Yo... paso por aquí y veo el vaso, ¿no? Y dos veces lo veo y ya lo llevo, lo lavo, ¿no? Sí, sí, me gusta la limpieza. Siempre estoy observando. Sí, esa es mi manía. Aparte del Platero, Platero y tú, ¿hay algún otro libro que te haya influenciado? Cien años de soledad. Llegó y paró. Año 1969, Camagüey, hospital de la columna juvenil del Centenario, estaba yo, ingresado ahí por un accidente que hubo, y leí al GAU. Sí, cien años de soledad. ¿Qué tal se te da el baile? Bastante bien, sí, mi madre era bailadora de Changüey, no bailarina, que no vamos a confundir bailarín con bailador. Ella y mi padre bailaban Changüey, bailaban danzón, bailaban son, hasta en competencia ganó, ganó competencia regional en Santiago de Cuba, pero no fueron, no quisieron ir, continuar. Sí, pero ¿cómo no? Bastante bien, dentro del, sí, mi son, yo no bailo, o sea, yo no soy de esos dadores de vuelta, de ahora que le llaman salsa, casino, no, yo bailo el son, el son a recostar. Son a recostar. ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? Ambas cosas, porque eso sí es un juego, sí, sí, miradas, esto, lo otro, no, pero sí, ¿me entiendes? Sí, 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 soy un enamorado, sí, yo soy enamorado, enamorado de la belleza, me considero enamorado de la belleza. ¿Crees que el fin justifica los medios? No siempre, no, eso no es, no, no, no es definitivo, no, 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 para nada. ¿Cuál es tu vino, tu ron o tu bebida preferida? Ron Santiago Cartablanca, el de siempre hasta los años 80, 90, Santiago, yo soy cartero, yo tomo carta, me gusta la carta blanca, si es Santiago, mejor, el Habana Club, no, no, no es el, no es el que me gusta, Santiago Cartablanca, bien hecho. ¿Qué te produce miedo? Los temblores, porque lo más firme que uno tiene cuando va, cuando se mueva caminando es la tierra, y que la tierra se mueva, no es pánico, pero el temblor, el temblor, y vivo en una zona donde los temblores son parte de la, si los temblores, los temblores. ¿Te consideras una persona romántica? Mucho. Pero, sí, romántico, romántico, soy piscis, los piscis somos románticos, somos románticos, cariñosos, tenemos nuestro, nuestro algo de, no sé, de leo, de lo que sea, pero los piscis somos románticos, yo soy romántico, romántico, yo vivo enamorado, de la vida, enamorado de la belleza, enamorado de todo, yo me enamoro de una flor, una planta, la veo, ni hablar de la mujer, no entiendo. ¿Has sentido alguna vez en público, esa sensación de estar haciendo, de estar haciendo el ridículo, de decir, hay tierra, trágame? Sí, lo reconozco, sí, una vez, en un hotel, las Panéritas, trabajando con melodías de ayer, se me olvidó la letra de una canción, porque me había dado otra buena, y, a que yo fue, me río, porque bueno, pero fue, lo peor, que me sucedió a mí, en el Hotel de las Américas, con melodías de ayer. Ahora vamos a volver a hacer ese escenario, ¿algún personaje que admire, muerto, vivo, o sea, igual? de Santiago, en Santiago de Cuba, yo admiro a Alejandro Menaro, un músico, un músico muy, muy para mí, es que lo digo así, muy bueno, muy bueno, es una buena persona, buen amigo, enseña lo que sabe, sí, en Cuba, en Cuba, y lo digo, y lo puedo decir así, admiro, es que son dos personas, y entonces tengo, lo voy a decir, admiro a Fidel Castro Ruy, admiro a Ernesto Guevara, esos dos, porque es así, tengo que decirlo, y lo reconozco, en el mundo, Michael Jackson. ¿Cuál es tu, tu programa de televisión preferido? Bueno, en Cuba, era Escriba Ideas, un programa de participación, o sea, de participación, no de preguntas, a un panel, que era Historia, Historia, de todo, allí se hablaba de todo, sí, y, aquí en España, en la 2, otro parecido, que no recuerdo ahora el nombre, no es que sea usted de cultura, no, es un programa, donde sí hay competencias, entre panelistas, pero no recuerdo el nombre, sí. ¿Sigues algún deporte? Cuando joven, hice boxeo y atletismo, sí, yo corría 100 y 200 metros, pero no me dediqué a eso, porque la vida, la vida era, había que buscar, los 20 céntimos, o sea, la peseta, como se dice en Cuba, para ayudar a papá y a mamá, que, a papá sobre todo y a mamá, que mamá no trabajaba, mamá era ama de casa, y papá no venía a trabajo. ¿Entre los equipos de primera división españoles, por cuál siente más simpatía? El mío, desde antes de venir a España, que sufro, lo sufro, y me alegro, y lo sufro, se llama el Atlético de Madero, no hay otro, y para ver jugar, buen fútbol, el tiquitaca, aparte de, pero, mi equipo es el Atlético de Madero, eso no tiene, no tiene discusión. Si pudieras, si tuvieras el poder de cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo primero que cambiarías? La desigualdad que existe entre los ricos y los pobres. El mundo tiene, para darnos a todo, lo que necesitamos, no el consumismo, sino lo que necesitamos. Una vivienda digna, alimentación, trabajo sobre todo, porque el trabajo hizo al hombre, y lo desarrolló, y hay que tener trabajo, o sea, que con tu esfuerzo, y puedas, tener un coche, porque no, vestir, no vamos a decir que tener, ochenta pares de zapatos, no, 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 con dos pares de zapatos, un par de sandalias, chancletas, ¿eh? El ser humano se dice, porque es así. ¿A qué país te gustaría viajar? Quiero viajar antes de morir, a los Estados Unidos de Norteamérica, pero, a dos regiones, o sea, dos, dos estados, donde está, donde se creó el jazz, y todo eso, Luciana, ¿cómo se llama? Nueva Orleans. Nueva Orleans, y Nueva York. Sí. Por lo que representa, la música, para ti, ¿cuál es el país más justo, y mejor organizado del mundo? Más justo, y mejor organizado del mundo. En cuanto, es que, es que es, es un poco, más justo, y mejor organizado, pero bueno, es que hay dos, vamos a, ¿cómo te digo? A delimitar, me hablas, de los países, del, del mundo capitalista, o, del mundo mundial, del mundo mundial. A mí me gusta mi Cuba, me gusta como está, no tenemos, pasamos trabajo, pero me gusta, me gusta mi Cuba. Sí, te lo digo así, sinceramente, podemos, podemos, tenemos, y debemos, mejorar, tenemos que lograr, como digo, no, no va a ser nunca un paraíso, porque el paraíso no existe, de acuerdo a lo que, pero, pero, si aplicamos, si aplicamos, los fundamentos, creo que sí, sería, sería, sería uno de los más justo. ¿tienes algún sueño incumplido? Haber tenido otra hija, sí, porque a estas alturas, con mi edad, ya estoy con lo que venga, con lo que llegue, ¿me entiende? ¿cuál es una película de cine preferida? Ahí sí me pones, me pones, me pones, o sea, me dejas pensando, porque, el gran dictador, Chaplin es, bueno, hay otras, pero, el gran dictador, como logra, porque también te puedo decir, candilejas, pero, como logra, como logra, decir cosas, tal vez, con pocos recursos, esto, pero dice, dice, ¿cantas mientras te duchas, cocinas? muchas veces, ¡cállate! Eso, y me gusta, me gusta cantar un bolerito, cuando me ducho, y hablo conmigo, solo, ¿sabías eso? con versos, o sea, como si estuviera loco, pero no estoy loco, me pregunto, me respondo, me digo, ¿qué te sucede? ¿qué haces? ¿qué dejas? ¿cuál es tu color preferido? Soy de azules y blancos, azul y blanco, sí, ¿y tu número preferido? seis, tres, ¿cuál es tu música preferida? Misón, 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 para bailar. Gracias.